Microsoft presentó su nuevo smartphone Lumia 540 Dual SIM. Esto es tecnología en Sonson TV Noticias. Parece que Microsoft continúa esforzándose por competir en el mercado de los móviles, aunque la compañía no parece muy activa en el sector de gama alta. En lugar de eso, el gigante del software ha optado por enfocarse en los dispositivos de gama media y baja. Y aquí tenemos un nuevo ejemplo de ello. El más reciente móvil que ha estrenado la compañía de Rhythmon en Microsoft Lumia 540 Dual SIM. El nuevo dispositivo incluye varios cambios, como por ejemplo una mejor cámara frontal, una mejor cámara en la parte de atrás y la habilidad de poder incorporar una tarjeta SIM extra. El Microsoft Lumia 540 Dual SIM hace uso de una pantalla HD de 5 pulgadas y en su interior lleva un chip Snapdragon de 4 núcleos, contando además con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna que podemos expandir vía microSD. La cámara principal es de 8 megapíxeles, incorpora flash y autoenfoque, mientras que la frontal usa un sensor de 5 megapíxeles. El sistema operativo es Windows Phone 8.1 y se incluye la actualización Lumia Denim. Al correr con este SO y tener al menos 1 GB de RAM, Microsoft deja en claro que el Lumia 540 Dual SIM podrá ser actualizado de Windows 10 una vez que dicho sistema operativo esté disponible a mediados de año.